El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes en Twitter que los aranceles contra México que entrarían en vigor el lunes fueron suspendidos indefinidamente, luego de que ambos países llegaran a un acuerdo sobre inmigración. El mandatario afirmó que México acordó tomar medidas enérgicas para detener la marea de migración, principalmente de Centroamérica que cruza México hasta alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Tras el anuncio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció en Twitter a sus compatriotas por el apoyo. El acuerdo llegó luego de tres días de negociaciones en Washington entre funcionarios estadounidenses y mexicanos. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México también se comprometió a desmantelar grupos de tráfico y trata de personas. Y Estados Unidos enviará a los solicitantes de asilo a México mientras se procesan sus pedidos. El gobierno mexicano afirmó que dará oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes mientras esperan en su territorio. Además, los dos países reiteraron su compromiso del 18 de diciembre pasado de fomentar el desarrollo económico y la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad, una propuesta que el presidente López Obrador impulsa desde que asumió. Creo que fue un balance justo porque tenían medidas y propuestas más drásticas al principio. Hemos alcanzado algo en un punto medio. La semana pasada, Trump amenazó con aranceles a todos los bienes mexicanos a partir del lunes 10 de junio y llegarían hasta 25% en octubre si México no frenaba el flujo migratorio proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos. En mayo, más de 144.000 migrantes fueron detenidos en territorio estadounidense, la cifra más alta desde 2006.